Y el balance es positivo. Si te digo, María Teresa, que llegué a Ecuador y la balanza comercial con respecto a los intercambios entre Argentina y el Ecuador era absolutamente deficitaria para la Argentina y hoy nos fuimos con Superávit. Tuvimos más de 10 misiones comerciales del ProCordo, del ProMendoza, el ProSantaFé. Hay empresas cordobesas que ahora están exportando al Ecuador. Volvimos después de casi 14 años a exportar carne al Ecuador. Logramos reposicionar el vino argentino casi como el 40% de la preferencia del mercado. Suscribimos convenios, por ejemplo, la camioneta ámaro que se arma en Pacheco. Hoy hay un 10% de componente ecuatoriano. Desde ese punto de vista fue bárbaro la posibilidad de conocer otras culturas, otra idiosincrasia. Luis Juez, quien oficialmente a partir de hoy dejó de ser embajador en Ecuador, evaluó así su paso por el cargo pese a las circunstancias que precipitaron su alejamiento. En cuanto a su futuro político, sigue firme su propósito de ser protagonista de un gobierno cordobés. Lo he dicho con claridad, quiero ser parte del equipo que gobierna esta provincia. Para eso hay que armar los equipos con tiempo, para eso hay que recorrer la provincia con tiempo, para eso hay que instalarse con tiempo. Así que mi futuro, yo pretendo que mi futuro tenga que ver con la posibilidad de que esta Córdoba, cuando cambie de signo político después de 20 años de unión por Córdoba, ser parte de ese equipo que gobierna esta provincia. En estos dos años que faltan, ¿podría llegar a formar parte de algún ministerio nacional? Bueno, eso, eso. La semana que viene tengo una reunión con, me dijo Marcos Peña, que me llamó el fin de semana para saludarme para el año nuevo, que el día 8 a las 11 de la mañana me espera el ministro Frigerio, seguramente el ministerio del interior o la jefatura de gabinete, ellos querrán que yo colabore, participe, pero esa decisión no va a tomar el presidente. Lo cierto y lo concreto es que a partir de hoy ya estoy instalado formalmente en la Argentina y en Córdoba, pensando en octubre del 19 y siendo parte de un equipo en el que seguramente ese equipo determinará qué lugar le toca a cada uno. Cuando usted dice parte del equipo que gobierna en la provincia de Córdoba, ¿se desplaza a sí mismo como un candidato a gobernador? No, 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 pero también tengo claro que hay otros que también van a disputar lo mismo. Esto, María Teresa, sería un necio si yo te dijera que esta pelea es una pelea de Luis Juez Sol. Pero también es cierto, los cordobeses saben que yo quiero ser candidato a gobernador, quiero ser gobernador de Córdoba, pero también igual es intención, debe tener Mario Negri, debe tener Matramón Nestre, debe tener Héctor Valdasi, debe tener, no sé, varios candidatos más. Y esta sintonía que tiene el presidente de la nación con el actual gobernador de la provincia, que a veces hasta parece que podría apoyar su reelección, la del gobernador Schiaretti, ¿no le dificultaría el acceso a usted o a algún candidato de ustedes? Uno de los ejes centrales de Cambiemos es terminar con los mandatos eternos, así que no habría mucho motivo para acompañar un cuatro años más de un gobierno de la Sota o Schiaretti, no pueden estar 24 años en el poder. Creo que Schiaretti va a intentar jubilarse a los 74 años como gobernador de Córdoba, así que yo no tengo ninguna duda que en el 2019 él va a querer ser de vuelta gobernador y en ese sentido seguramente vamos a tener un duro rival, porque es un tipo fuertemente posicionado en esta provincia. Pero claro, vuelvo a repetir, van a ser 24 años de un mismo signo político, no tendríamos nada que envidiar a la Formosa, a Chaco, a Santa Cruz, a un montón de provincias, a San Luis, donde los gobernantes se convierten casi en monarcas.